En este video lo que vamos a hacer es crear un subdominio. En los anteriores videos hemos aprendido a instalar WordPress en el dominio principal. También hemos aprendido a instalar lo que es el certificado SSL. Bueno, primero quiero aclararte de que este curso quiero que sea completo. Yo sé que va a haber muchos estudiantes o muchas personas que van a crear su plataforma, es decir, su academia online en subdominio. Entonces, este curso también tiene que tener esos apartados, es decir, esas lecciones en el cual tiene que explicar cómo crear un subdominio, cómo instalar WordPress en subdominio, también cómo instalar lo que es el certificado SSL en subdominio. ¿Ok? Y es por eso que en este video te voy a enseñarte cómo crear un subdominio. Tenga paciencia, quizás tú ya quieres ya empezar a crear tu academia online, pero vamos a llegar a esas lecciones. Muy bien, entonces, una vez que te encuentres en la página principal de este hosting, ahora sí vamos a hacer clic donde dice website, y luego vamos a elegir un sitio web, es decir, en qué sitio web vamos a crear el subdominio. En este caso sería oregon.com, entonces voy a hacer clic donde dice save tools, y una vez que cargue esta página, ahora sí vamos a ubicar el menú que dice domain, es decir, dominio. Hacemos clic acá. Ahora sí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer clic donde dice subdomain, es decir, vamos a ir al administrador de los subdominios. Entonces, hacemos clic acá, y lo que vamos a hacer aquí es crear un subdominio. Aquí, en la parte superior donde dice nombre, qué nombre le vamos a asignar a este subdominio. En este caso, pues le voy a llamarle academia. Tú puedes llamarle, por ejemplo, escuela, cursos, o quizás academia, o no lo sé. Entonces, tú lo puedes darle ese nombre a este subdominio, porque lo que vamos a aprender en este curso es crear una academia online utilizando WordPress. Muy bien, entonces voy a poner academia, y luego voy a presionar aquí donde dice crear. Hago clic acá. Muy bien, me dice acá de que acabo de crear el subdominio llamado academia.oregon.com Muy bien, entonces, ese es el paso que tú tienes que seguir para poder crear un subdominio para tu proyecto web. Ahora, en el siguiente video, vamos a aprender acerca de cómo instalar WordPress en este subdominio, así que no te pierdas ese video.